vamos a hacer pruebas de esta pantalla simens venía porque no estaba arrancando no estaba generando imagen ya hicimos la reparación en el electrónico vamos a alimentar con 24 voltios y vamos a verificar que esté cargando la aplicación correctamente que genere imagen correctamente y la parte del coach screen vamos a esperar a que cargue la aplicación vamos a verificar vamos a ver que arrancó el windows aquí ya va a lanzar la aplicación y podemos ver que el touch está funcionando correctamente el teclado funciona bien podemos entrar a las diferentes secciones los pantallazos entonces pues ya la pantalla está funcionando correctamente la tenemos que montar en la máquina para verificar que esté funcionando la parte de comunicación y como tal que quede funcionando 100% en la máquina vamos a verificar que tengamos la aplicación de la aplicación o las tres